Este lunes, padres de familia y alumnos de la telesecundaria 5 de febrero, ubicada en Jutepec, protestaron para exigir un profesor para el segundo año. Al respecto, señalaron en el sitio de la protesta que desde hace 10 meses no tienen maestro. También llevaron a cabo un bloqueo a la circulación vehicular a la altura de los arcos de Tamuanchán y posteriormente, tras dos horas, lo retiraron mientras que esperaban la llegada de una autoridad del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos para entablar diálogo y alcanzar un acuerdo. Sin embargo, agregaron que si dicha autoridad no acudía, volverían a bloquear. En el lugar se presentó Aurelio Merino Morales, director de Educación Secundaria del IEBEM, quien manifestó a los padres de familia que les darán respuesta y se comprometió a resolver el problema de la falta de docente. Por su parte, los inconformes exigieron que la situación se resuelva hoy, ya que hace 15 días les enviaron un profesor provisional tras una protesta anterior. En Pero, no están conformes con que el maestro sea provisional. En entrevista, Merino Morales apuntó que hoy se resuelve la queja respecto a la telesecundaria, la cual se suma a otra secundaria que está ubicada en Temisco. Con información de Ana Lilia Mata y Tlaoli Preciado, La Unión de Morelos.